Música Bello, armónico y salero, papá y del imperio Tú que adornas con el pañuelo Dirás un mensaje de seducción Representas nuestro patrimonio cultural Una gama de emociones paralelas y relatoras Cuentan la historia de una dupla en pesquisa de una colección Música Entre miradas profundas Pasos llanos Y zapateos esfímeros Música La competencia entre ambos Requiere dominio e interpretación Música Un personaje intencionando y enamorando al otro Marinera de mi corazón Música 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 Ella es dulce Música Delicada Música Y encantadora Música Ella baila con tanta gracia Música Con garbo Música Y con pasión Música Música Y aplicada con su palta Música Y la coquetería es su extensión Música Bella es mi suquillana Música Que por su cariño Música Baila el conquistador Música 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 El caballero Música Es galante Música Y tiene el corte Música Del buen señor Música Acompaña la dama en su pieza Música Y la corteja Música En su coordinación Música Música Que hermosa es mi marinera Música Marinera Música De corazón Música Música